Yo sé que esto va a costarme un disgusto, pero voy a decirlo porque si no reviento. No lo digas, no lo digas, Nerea. Sé buena persona. Dilo, dilo, si tienes una gana de decirlo de la de mi madre. ¿Qué da gusto, mujer? Marisa, Marisina, vida, tú no y es influencer. Tú y es mongola. Ay, Dios mío, que a gusto me quede. ¿A que vosotros también conocéis a alguien así? Sí, alguien que se cree que hay influencer y en realidad no lo sigue ni los primos que tienen, Pola Gordón. Estas personas, tanto el día poniendo dónde comen, dónde duermen, dónde van de vacaciones, dónde están y dónde cagues. Porque cagar cagarás también. ¿Vas contámelo dónde cagues? A mí que me importa todo lo que tú haces. Qué ridículo y es. La madre que lo parió. Una cosa típica de esta gente, ya que suele abusar de los filtros. Pon filtros para todo. Para poner los ojos más grandes, las orillas más pequeñas, los pómulos más hinchados, los morros... Bueno, ¿qué digo yo? Nena, ¿y filtro para vergüenza ajena? ¿Vas a poner? ¿O no lo inventaron? Pues que lo inventen, que lo inventen porque estáis haciendo el ridículo. Mira a este. Tápate un poco, fiu. ¿A quién vas a engañar? Con tantos filtros que pones. ¿A quién? Al paquistaní, ¿eh? Sí. Que te siguen en Instagram y no te conocen nada. Porque a mí no, ¿eh? Yo veote. Yo veote en la charcutería de la limerca. Y tienes unas bolsas que pareces vargasiosa. Y unos pates de gallo, como la falla de San Andrés. Me pongo un delicado. Otra característica de este tipo de gente. Pasen un montón de tiempo en los ascensores y en los portales. Que al principio yo pensaba, calla Nerea, se serán porteros de algún edificio. Mierda. Marchó la luz. No. ¿Sabéis por qué pasan tanto tiempo ahí? Porque tienen muchos espejos. Y a esta gente gusta ellos más un espejo que aquí con Nández dar una exclusiva. ¡Selfie! Y luego las postures que ponen para hacer la foto. Que esto no nos lo está diciendo nadie. Pero yo es peligroso, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud tenía que decir algo al respecto. ¡Ponte derecha, coño! ¡Que te va a salir una hermia! ¡Vamos a tener un problema! ¿Un truco que tiene esta gente? Yo pones de puntillas. Para estilizar más la figura. Bueno, pues este verano. Estaba yo en rodiles con Marisa. De repente y me ya. Mierda, hacésme una foto. ¡Claro que sí, Marisa! Hago telephotos que sea. Que yo soy la tu amiga. 163. 163 fotografías y tuve que hacer a Marisa. Claro. Tanto tiempo de puntillas. Vamos, creó una tendinitis en los gemelos que tuvimos que ir pa' Luca. Marisa, sí, médico de Luca. ¡Pagámoslo todos, Marisa, eh! Y ya lo último. Esta gente ahora va ahí por etiquetar a Les Márquez, ¿eh? Por ejemplo, Lara Álvarez y Paula Echevarría. Hácelo. Sí, efectivamente. Hácelo. Etiqueten la ropa que lleven puesta, donde van de vacaciones, el móvil que tienen, el tampas que tienen metido o, en su defecto, la copa menstrual. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque ellos pagan. Será por perres. Eh. Pero a ti cobrente. A ti cobrente, Marisina, vida. Da igual. No etiquetes a Zara, a Mancio Ortega. Importa yo una mierda que tú hayas comprado esa camiseta o no. Tú no oyes influencer. No lo oyes, no pasa nada. Pero hoy es otra cosa más importante. Y es la mi amiga. Y yo quiero a ti un montón. Chau. 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 Chau.